¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en Bioshock 2. Para los que no hayan visto en el vídeo informativo que explico usando Bioshock 2, os pondré el link en la descripción y por alguna parte de la pantalla, no sé, ya lo veréis. Bioshock va a tener 25 minutos de duración. Primeramente, porque no va a ser tan pesado de editar. Con Final Fantasy sí me podía permitir ese lujo. Con esto no. Y, dicho las cosas, voy a probar esto. 25. Y empezamos. Os voy a explicar las cosas rápido y que me corrijan que haya jugado Bioshock 1 anteriormente. Estos son varios años después del Bioshock 1, es decir, el Prota se convirtió en un Vita de aparecer. Y os voy a explicar rápidamente lo que, no lo que es una Little Sister, sino, ehm, decirlo, con esos requisitos para que una niña pequeña sea una Little Sister. Vale, ehm, primeramente estoy flipando porque he cambiado mi gráfica y, sí, este juego tiene ya un tiempo y me lo está enseñando con, con teclado y estoy usando un mando, ehm, flipante. Voy a explicar. Una Little Sister es una niña pequeña a la que se le ha dado Adam. Vale, y... Ok, bien. Creo que este se podía romper, incluso, ¿no? Sí. Eh, bueno. Una Little Sister es eso, es una... una niña pequeña que... que... joder, hermano, hoy estoy... Es una niña pequeña a la que se le dio a Adam, entonces esta tiene necesidad de ello. No es lo más bonito ni lo más correcto de darle una niña pequeña a Adam, pero, ehm... Uff, eso es una Big Sister, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no quiero escuchar lo de... Este niño es así de malo por culpa de los padres, por... tal, 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 tal... Sí, mis explicaciones, mis explicaciones son acojonantes. Pues... Ahora acojo. Pues, ¿cómo decirlo? Pues una Big Sister es una Little Sister que ha crecido siendo mala, es decir, no tuvo un Big Daddy que la... que la cuidase y enseñase, o directamente... eh... Tuve un Big Daddy y lo matamos. Bueno, eh, vamos a ver las grabaciones. Ah, vale, él será... No. Pues... Voy a intentar poner todas las grabaciones, así que... Ah, lección uno. Ahora estáis bajo el océano. Si sentís la lluvia caer sobre el sombrero, es que estáis despedidos. Lección dos. Podéis arrancar un generador muerto con una chispa directa, pero antes sacad a todos del agua. A esos capullos ricachones les acojona ver un fiambre lanzando rayos. ¿Me seguís? Eh... Durante las grabaciones me voy a callar, ya que estoy grabando una configuración distinta del audio y demás. Mmm... Bueno, como he dicho, en la otra parte y ya lo ponen por aquí... Ya... Os voy explicando... Las cosas en cada capítulo. Se lo meten en cinco minutos. Intentré hacerlo lo más rápido posible y... Que sea divertido. Y hay que ir a eso, al plasmi... Ah, vale. Terapia de plasmido. Es que... No se puede correr. Es decir, le estoy dando pero... No. Entonces... No se podía. Yo ya no me acordaba. Eh... Vale, eso se va volando. Eh... 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 ¡Ladrón de Adam! Ya, ya, he... Ya... Bien... Eh... Nos han dado unas... Me han dado a verlo un poco. Ahora hacemos eso. Vamos... Primero voy a intentar coger todos los objetos aunque esta en medio, pero... ¡Tiendo como mi papá señor! Si no visitas el jardín de las recolectoras, no! Vale, no, que no me acordaba... Eh... Vale... Aquí te he regalado uno Hasta que no me acuerdo de cómo iban todas estas cosas Voy a jugar de lento ¿Qué vamos a hacer? Bueno... Ah, aquí Este Plasmino es ya un... Un clásico Yo cuando jugué en Diosio Q1 Pensaba que los speed daddies son unos... Unos cabrones y demás No, es verdad Os voy a decir... Cuando veáis un... Bueno... Bien... Esta va a ser... Creo que esta es la reflexión rápida De Big Daddy, ya que lo he dicho Un Big Daddy es... Una persona que... Por si decirlo... Tiene... Una necesidad de afección muy grande Por eso existe... Esa complicidad por si decirlo Entre una Little Sister y un Big Daddy Es decir... Existe una niña que necesita Alguien fuerte que la cuide Y el Big Daddy es alguien fuerte que... Va a cuidar a la niña Así que es básico Parece una tontería explicarlo Pero... Yo cuando empecé a jugar esto... Tuve que darle... Dos o tres portecillas Si... Soy un genio Eh... A ver si suelta más efe A ver si me gusta Esto... Es que... Yo prefiero... Ver a ver si... Vale, suelta Eh... Venga... En... Hay un máximo que creo que son 5 o 6 Así que... De verdad... Va a hacer mucha falta el efe Eh... El máximo son 5 Eh... No me acuerdo de que se podía... En plan coger eso... Tantas veces... Bueno... Eh... Ups... Mierda... Vale... Se lo he cogido... Pues... Bueno... Vamos a pegarle con el plan miedo Y... Lo he cogido... 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 Al parecer... A ver si se lo... Se lo pegaba... Solo... Bueno... Vamos a levantar el generador... Rápidamente... Y vamos a ver que tenía el tío de aquí... Eh... 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 Colegas... Si cae por aquí... Cae por aquí... No hay plan... No hay plan... No hay plan... Por fin una señal... Tú... Que das vida a esta ciudad muerta... Escucha... Mi nombre es Tenenbaum... Sé quién eres... Y necesito tu ayuda desesperadamente... Por favor... Reúnete conmigo en la estación del Expreso Atlántico... Eh... Si... Así es... Va a irse... Que en plan... Suelo haber cosas... Aquí... Suele... Y al final hemos recuperado... Un par... Un par de... Un par de... Eh... No acostumbré en plan... No me acostumbré a eso de... Usar siempre el plan mido... Si el plan mido no va a estar... Siempre... No va a estar siempre disponible... Ahora mismo sí... Porque es como... Un pequeño tutorial... Eh... Si electrocutáis el agua... A vosotros... Os electrocuta... No lo digo... Si vos tenéis que esperar... Os voy a recordar las cosas... Hay veces que... Si chamuca mucho es ahí... No lo digo... Es que pierdo el objeto... Os juro que... Voy a investigar... He vuelto a Rapture después de tantos años... Los niños... Las pequeñas que rescate han crecido... Y ya no me recuerdan... Después de lo que les hice... Fue un placer que me olvidaran... Pero ahora las niñas se desvanecen junto al mar... Por todo el mundo... Secuestradas... Y he vuelto... Con miedo de lo que sé... Alguien está creando nuevas pequeñas... Continuando a mi trabajo... Mis pecados... Debo detenerlo... Aunque muera en el intento... Este juego tiene un online... Un... Un online... Un online... Un online... Que es... Eh... Muy bueno... Y esta es una de las mejores... Que pueda encontrar... En todos los juegos... Eh... Mira... La geringuilla de... Ah no... La geringuilla... Como yo decía... Que bonito... Vale... Esto es para cambiar de arma... Eh... Un segundo... Chicos... Ya que os tiro la habilidad rápido... Opciones... De controles... Ay... Que guay... Eh... Esto va a ser jugabilidad... ¿No? Joder... Macho... Ya... Compraré yo los... Lo que es que cojáis... Si de comida... No se guardan... Así que... Os recomiendo que cojáis... Cuando estéis... Fotos de... De... Salud... Y... Si... Si bebéis mucho... Os emborrachas... Y todo eso... Es un chasco... Pero... Que se hace... Bueno... Sigamos... Bien... Esto... Esto es una Little Sister... Eh... Bueno... Si... Ya habéis visto... Pero... Estas... Estas... Niñas... Son... 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 Lo más apreciado que hay en el juego... Es decir... Una... Una... Una Little Sister... Es decir... Una... Una... Una Little Sister... Una... Que es... Eh... Pues... Lo que... Es lo que... Es lo que... Va a mejorar... ¡No no! A ver... No... A ver... Un gran... A ver... Fija, ponte los huevos. Vamos a recortar rápido. No pasa nada así tarde, porque no se me ocurra. Da igual. Y si, como habéis escuchado, la big sister es... La big sister es la matona. Hay más big sisters. Una cuanta. Hija de... No. No, no, no. Bueno, eh... Sí. Los big... Iba a decir los big sisters, eh. Con este traje ni el océano podrá hacerte daño. Eso está bien. Pero en raptur parecen muchos grandes hombres. Solo no durarás mucho. Aún puedes llegar a la estación del tren. Ve a verme allí. Ve a verme allí. Ahí está sister. Mira. Ahí hay una espelita. Y este... Este es un big daddy, pero creo que este... Es que... Es que... Joder. Yo también para explicar soy tremendo. Eh... Los big daddy, hay distintos tipos. Están los... Es que... Unos se llaman rosis. Otros son los señores pompas. Es que... Dependiendo del tipo llevaban un arma. Este tío era... Un culo de ya. Joder, de verdad. Es que... Hace la hostia que empezó este juego. Ah, eso sí. Eh... Bajo el agua, por lo que estáis viendo, no se puede hacer nada. Solo andar, saltar y coger objetos. A ver... Mmm... Venga, rápido. Vámonos. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. 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 Eh... También me he subido asuntos. Eso ya no sé cómo lo haré. Vamos a jugar un carril uno de estos. Que son una hostia de... En plan... Una hora. Una hora en... En tres partes. O una hora entera. O... O... Vea. Pero esto lo haré en plan... En la primera parte... Poco cooperativo voy a poder hacer. Porque en el principio no es parte cooperativa. Bueno... Ya llevamos quince minutos de grabación. Y pensareis... Si antes no sabías el tiempo que había... Que había terminado el móvil. Eh... Estoy usando la versión más reciente del... Del programa que yo uso para grabar. Eh... Me tengo que... Aprender los controles. En plan... No diga... Pulsa L. L... Como es... En plan... L en el mando. Que se die. ¿Qué? Ah... Señor Delta. Aquí estás. Como dijeron las niñas. Sube a la taquilla y te ofreceré lo que sé de ti. Pues bueno... Me parece... No somos... Normales. Somos... El... Vida de alfa. Uff... Que guay habría estado cansándolo de un raro. Estos putos ratos nunca funcionan. Jamás. Es una raro porque hay veces que... En plan... Ves... Eh... Vale. Es de las que ves que hay... Un arma en plan... Lanzahuete y mate. O... Remachadora. Y no te hacen coger las cosas. Si ponen la remachadora y demás... Hombre. Déjame... Cogerlo y... Queda más guay. Creo que la haría Instagram. Bueno. Esta es una pita cámara. La mayoría de los supervivientes son así. Splicers. Ahora son drogadictos. Animales depravados. Eh... La pita cámara... No son en plan spawns para... Enemigos. Son... Eh... Bueno. Ves ya lo que es la piratería de distancia. Eh... Bien. Y ya está pirateado. Estos son los niveles... Los primeros niveles que son... Fáciles... De... 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 lo digo, yo he visto gente que se ha puesto como a... hay una manera de spawnearlas que no es trampa en sí, sino... saber usar el entorno de más estos son... son estaciones de pirateo y si, en azul te he asustado algo más bueno, eh... no sé que me están curtiando pero quería que me hubiese ido bien porque una vez que se enganche y... vamos a usar un poco de dinero, venga, y unos cuantos adrio ryan está muerto, pero el tiranio acecha en todos nosotros, recuerda, rechazamos el gen, rechazamos el yo, rechazamos al tiranio os juro que es que no... no me dejan, en plan, me llevo todos los botones posibles y nada me han dicho que la gente se vuelve tensa y se siente aislada por falta de sol ahora claman por un psiquiatra echan en falta el censor del estado las expropiaciones forzosas o la checa que viene a llevárselos en mitad de la noche aún así dicen que esa tal Lam es una eminencia en su campo muy bien, si es capaz de acallar el tintineo de los eslabones más débiles de la gran cadena le dejaré que lo haga a ver, voy a tocar peli te conozco el símbolo de tu mano dice que eres un muerto 10 años, sujeto delta, desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza y disparar pero valor, sin tu dolor, renació el paraíso no sé cómo sobreviviste, pero tu sufrimiento acabó estos hombres aligerarán tu carga comprende que, como todo lo que hago, esto es un acto de amor creo que te van a dar de todas maneras de Sofía, el M, te ha encontrado no, por qué hijo de su madre como siempre, aunque creo que tengo como 6 suscriptores y un día crecen y alguien más lo ve podréis comentar en plan, pues mira, podrías hacer esto o podrías mejorar en esto, porque hacéis esto mola creo que se ayuda, mola la cámara de tu casco me permite ver a través de tus ojos y ayudarte a vencerla a ver quedan 3 minutos pues, quita cámara cuidado, las cámaras de seguridad son de LAM pero si eres listo, podrán servirte a ti no, espérate, que me maté todo no, espérate, que me maté todo no queda mucho de capítulo, así que voy a intentar terminar rápido porque creo que había algo por aquí creo que en este juego, si no saqueas todo lo que puedas te vas a quedar, o vas a pasar mucha hambre porque ahora mismo todo está bien, en plan te encuentras botiquín, te encuentras dinero, después vas a tener que llorar yo recomiendo que no uséis mucho el gancho el gancho, vamos a tener que sea necesario el gancho está duro, vamos a tener que sea necesario que luego te encuentres más bueno o disponemos estos paneles se pondrán en verde si están controlados por ti y rojo si no ah mira padre, soy yo Elianor sé que estás despierto ahí dentro lo noto madre, no podrá volver a manipularte así se acabó este plasmido es para ti creo que puedes usarlo ahora el plasmido el telequinesis una explicación rápida telequinesis es para lo que es telequinesis es que suena muy tonto pero la telequinesis es esto es telequinesis esto es la visión se llevó a la telequinesis la telequinesis está ya traíd broader intentó mi el órano No, chicos. No me gusta mucho el plasmido telekinesio, por eso el tele no me va a llevar. Hay un huevazo de telekinesio. Hay un huevazo de plasmido. Voy a usar todos los tipos de colores. Voy a recargar el arma. Y esta hecho bien bajado. Voy a quedarlo. No me mola mucho que siempre tenga que salir a subir a subir a subir a subir a subir. Voy a spoilear porque soy mala gente. Las armas y todas esas cosas son mejorables. En fin, como ve ahora en las arremaches, están planos normales y llevamos unos 25 minutos de juego. El blanco no es negro, Doctor Alam. Abajo no es arriba y la paja no es oro. Mira a tu alrededor. Raptor no es ningún milagro. Es un producto de la razón. Imposible a no ser que uno más uno sean dos y que A sea igual a A. Y aún así, los hombres son presos de la predisposición. El sueño o el dolor de un miembro fantasma son tan reales para un hombre como la lluvia. La realidad es consenso y la gente está perdiendo la fe. Date un paseo, Andrew. Está lloviendo en Raptor. Y tú, has preferido no darte cuenta. Oh, Sofía Lambu usa los splizers contra ti. La mayoría de Big Daddy son sus esclavos y custodian a las pequeñas. Pero alguien te ha despertado. Conozco tu vínculo con Eleanor Delta. Para salvarte, vendrás a por ella. Pero Eleanor tiene un destino. Y no puedes compartirlo en el paraíso. Y te venden de todo. Eso no hay lugar para ti. Bueno, mira, aquí vienen botiquines que vamos a comprar todos los combustibles aquí. Yo llevo 6, no, yo recomiendo que solo lo gasté en momentos justos, en plan, en este momento sí, por dentro y en este. Bueno chicos, yo creo que hasta aquí ya está bien, no puede que me haya pegado mucho, no lo he pegado. Así que chicos, lo dejo con el Switching Up. Bueno chicos, ya han sido media hora de cobitro, espero que os haya gustado, que le den manita arriba y que me pongáis por lo menos a alguien en los comentarios si está bien o mal hacer esto. Así que hasta ahora chicos, tenemos un gran día.